Ahora, también puede ser que tengas el presupuesto para unos Louis Vuitton, pero no, pero basado en estas características que acabas de ver, consideras que, mmm, no, pues mejor para comprarme unos Louis Vuitton, mejor me compro dos o tres de Ace Marks o me compro unos de Cuadra y unos de Jean-Pierre. Bienvenido a Shushine Mix, un lugar donde puedes ver limpiezas, restauraciones, reseñas, tutoriales y demás contenido interesante relacionado al mundo de la zapatería. Uno de mis seguidores de nombre E.G. me pregunta en YouTube, estoy encantado con tu contenido, pocos canales tienen lo que tú, muchas gracias. Yo tengo una duda, la cual se reactivó con tu comparación Carmina y Gucci. ¿Hasta qué punto es tan recomendable adquirir calzado de diseñador, cuando son de diseños muy comunes? Me explico, por ejemplo, hablo de unos derbys de Ferragamo contra unos derbys de Cuadra. En diseños son muy parecidos, pero en precio Cuadra es mucho más bajo. ¿Cuál vale la pena? Y mi otra incógnita, cuando hablamos de diseños un poco extravagantes, que no tenga imitaciones como unos Prada Cloud Bus, ¿sí vale la pena pagar su precio? Esta pregunta es bastante interesante. Un par de zapatos, ambos tienen diseños similares, pero son marcas diferentes y cada uno tiene un rango de precios diferente. Entonces, ¿cuál vale la pena? Tomando en cuenta que ambos son bastante parecidos estéticamente, es una excelente pregunta. Para poder responderte a esta pregunta, en el video del día de hoy voy a utilizar el programa que ya había utilizado anteriormente, en el cual vas a ver lo que estoy viendo en mi computadora. Para poder responderte a esto, en la computadora voy a comparar dos marcas de un modelo de zapatos que es bastante parecido entre las dos, pero el rango de precios es bastante diferente. Voy a utilizar este programa para que puedas ver lo que estoy viendo en la computadora y de esta manera te pueda mostrar cuáles son las características o los puntos importantes que yo veo al momento de elegir un par de zapatos. Antes de pasar al contenido de mi computadora, te quiero comentar que si eres nuevo en este canal, te invito a que me regales un like y a que te suscribas a mi canal. También para que actives la campanita de notificaciones, para que puedas estar enterado de los próximos videos que vayas subiendo en el futuro. Con mucha frecuencia estoy subiendo contenido muy interesante relacionado al mundo de la zapatería. Bueno, para responder esta incógnita vamos a pasar pues al contenido de la computadora. Ok, en este video vamos a comparar dos marcas diferentes de zapatos. En primera instancia tenemos una de mis marcas favoritas, son los Ace Marks. Y el modelo que vamos a utilizar en este video es el Black Captow Oxford. Que por cierto, los que ya me siguen desde hace tiempo y me siguen en el Instagram, sabrán que estos Black Captow Oxford que estoy mostrando aquí en la página, estos zapatos sí los tengo conmigo en persona. Y de hecho ya los he compartido en varias ocasiones en mis historias de Instagram. Y el zapato con el cual los vamos a comparar son los... El Black Captow Oxford de Louis Vuitton, que se llama Richelieu Louis Vuitton Vendon. Aquí podemos verlo, este también es otro Black Captow Oxford de color negro. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos dos zapatos? El zapato Richelieu Vendon, bueno, vamos a llamarlo zapato de Louis Vuitton. La diferencia, el zapato de Louis Vuitton, aquí podemos ver el precio. Este cuesta 28.500 pesos. El Black Captow Oxford de Louis Vuitton, 28.500 pesos. Y el Black Captow Oxford de Icemarks, este cuesta 299.300 dólares. Que al día de hoy vienen siendo como unos 5.000, 6.000 pesos aproximadamente. Un Oxford negro de 300 dólares, 6.000 pesos. Y un Oxford negro de 28.500 pesos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos Oxfords? Es lo que vamos a ver a continuación. En primera instancia vamos a analizar la estética del zapato de Ace Max. Aquí podemos ver su perfil, ¿ok? En otro ángulo. En otro ángulo, parte trasera. Zapato de piel de becerro, piel negra, con tacón de cuero. En otro ángulo, podemos ver el interior que es de cuero. Aquí la suela, se puede apreciar que es completa, completa de cuero. Suela de cuero, tapa de cuero. El logo de la marca. Aquí podemos ver los clavitos que indican que el zapato está adherido. Pues vaya la redundancia con clavos. Aquí podemos ver la costura del stitch. Bueno, llamado Blake Stitch. Ok, aquí de nuevo la foto. En cuanto a estética, el zapato se aprecia bastante bien. Vamos a ver las fotos del de Louis Vuitton. Aquí podemos ver el perfil del zapato. También está bastante bonito. Vamos, podemos ver la punta. Podemos ver el interior que también es forro de cuero. Piel de becerro. Igual, bastante bonito el zapato. Aquí podemos ver la parte trasera. Aquí con más detalle. Igual, bastante bonito. Se ve que el forro es completo. Completamente de cuero. Aquí podemos ver también en esta foto. Vamos a ver si la podemos ampliar. El tacón. También son tacones de cuero. Los dos, bastante bonitos los dos. Ambos son piel de becerro. Ambos tienen forro de cuero. Ambos están extremadamente bonitos. Ambos muy bonitos. Sin embargo, estas condiciones todavía no nos indican por qué es que uno vale mucho más que el otro. Louis Vuitton, repito, 28,500 pesos. Ease Mars, 300 dólares. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Podría estar en las características detalladas. Así que vamos a checar las características respecto a la construcción de cada uno de ellos. Vamos a ver. Aquí en la descripción del Oxford de Ease Mars. Aquí podemos ver que... Bueno, en primera instancia, lo que te mencionaba. Este es un zapato hecho de patina. Esto no lo menciona aquí en los detalles. Pero si te das una vuelta por los videos de YouTube de Ease Mars. En esos videos puedes ver que es un zapato. Todos los zapatos de Ease Mars son patina a mano. Es decir, es el cuero blanco, el cuero natural. En el cual un artesano, por medio de tintas, le hace el acabado respecto de cada uno. Que en este caso, zapato negro. Y así con cada uno de los zapatos. Todos los modelos son pintados a mano. No lo dice en la descripción. Pero el que conoce la marca lo sabe. Pero vamos a ver que otros detalles tenemos aquí. Ok. Es un Oxford del zapato. El tipo de cuero es Full Grain Leather. Tanto por fuera como por dentro. Recordemos que el Full Grain. O también llamado Grano de Cuero Completo. Es el tipo de zapato. Es la mejor calidad de cuero que podemos tener. Porque es un zapato a poro abierto. Y el poro abierto nos permite que los productos de cuidado de calzado que utilizamos. Permite que el cuero absorba el 100% de los productos que le vamos a poner. Por eso es que este tipo de zapato de poro abierto es el mejor zapato para ponerle productos de alta gama. Porque absorbe el 100% de los nutrientes. Lo que nos permite que este tipo de zapato se mantenga en el mismo excelente estado con el paso del tiempo. Entonces tenemos que es zapato de grano de cuero completo o Full Grain Leather. Tenemos suelas de cuero. El tipo de construcción es Blake Stitches. Tenemos tacón de cuero. Handcrafted hecho en Italia. Bueno, zapatos italianos completamente. Ok, esos son los detalles respecto de las características de construcción del zapato de Ace Mars. Vamos a recordar estas características para compararlo con el zapato de Louis Vuitton. Vamos a ver las características del zapato de Louis Vuitton. Vamos a ver. Aquí en la descripción tenemos que el zapato está confeccionado en piel de becerro. Ok. Aquí tenemos piel de becerro. Recuerda, en los Ace Marks también es piel de becerro. Bueno, aquí menciona que es piel de becerro encerada a mano. Pero bueno, presuponemos por el brillo que estoy viendo aquí en el zapato. Estamos suponiendo y estoy 100% seguro que este zapato también es Full Grain Leather. Es decir, también es cuero de grano completo, puesto que el brillo que tiene el zapato, recordemos que las casas de alta gama, no es el zapato en sí natural, sino que le dan un retoque con cremas o con ceras para que se vean presentables y se vean en buen estado. Y cuando un zapato agarra este brillo, es un claro indicador de que es un zapato de grano completo, Full Grain Leather, puesto que absorbe completamente las ceras y las cremas. Entonces, este zapato es Full Grain Leather, lo mismo que los Ace Marks. Vamos a ver su forma alargada, su diseño de Louis Vuitton. Ok, ok. Bueno, no sé si platiqué de que aquí menciona, presenta un patino hecho a mano que hace a cada par único. Ok, patina a mano de Louis Vuitton. Recordemos que los Ace Marks también es un zapato hecho en patina. Es decir, el zapato naturalmente es blanco, en el cual un artesano por medio de tintas le da el acabado que estás viendo en las fotos. Aquí, ambos están teniendo las mismas características. Vamos a ver en características detalladas. Piel de becerro encerada a mano, ok. Es lo mismo que los Ace Marks, ambos son piel de becerro. En color negro, ok. Ambos son en osos negros. Patina realizada a mano, 45 minutos por par. Ace Marks, lo mismo, también es patina. No menciona el tiempo, pero bueno, a fin de cuentas también es un patina realizado a mano. Construcción Blake, construcción Blake Stitch. Recordemos que los zapatos en construcción Blake es un zapato en el cual la superficie del zapato y la suela están unidos por medio de costura. Y de hecho, esa misma característica también la tienen los zapatos de Ace Marks. También es un zapato en construcción Blake Stitch. Por lo tanto, hasta ahorita, ambos tienen las mismas características. Suela en piel, pintada a mano, ok. Lo mismo que los Ace Marks. Los Ace Marks también es una suela de piel. Bueno, aquí no menciona que la suela esté pintada a mano, pero vamos a ver la suela. Bueno, aquí la suela me parece que es color natural, pero bueno, ahí tiene un detalle diferente. Sin embargo, ambos son de suela, de cuero. No es como que el material sea diferente. El hecho de que estén pintados a mano es un ligero detalle a favor de Louis Vuitton, pero ambos son de cuero. Ok. Artículo fabricado en Italia. Los Ace Marks, de la misma manera, también son zapatos fabricados en Italia. Vemos que esas son todas las características detalladas de Louis Vuitton. Entonces, si las repasamos. Características detalladas de Louis Vuitton. Piel de becerro encerada a mano, ok. Ace Marks también es piel de becerro. Louis Vuitton, cuero de grano completo o full grain leather. Ace Marks también, cuero de grano completo o full grain leather. Color negro, ambos son negros. Patina realizada a mano. Ambos tienen la misma característica, patina realizada a mano. Ambos son en construcción black stitches. Ambos son suela de piel. Y ambos son productos fabricados en Italia. Entonces, dadas estas características, estamos viendo el zapato. Ambos son Oxford negros. Oxford negro. Vamos a ver aquí. A ver, vamos a poner una mejor imagen. Ahí está. Oxford negro. Oxford negro. Ambos son Oxford. Ambos son de cuero. Ambos son suela de cuero. Tacón de cuero. Pintados a mano. Ambos son de construcción black stitch. Ambos son hechos en Italia. Hasta ahorita, ambos tienen las mismas características. Mismo zapato, mismas características. Pero uno cuesta 300 dólares y uno cuesta 28,500 pesos. Hasta este momento, ambos parecen tener las mismas características detalladas. Sin embargo, ¿por qué la diferencia? Uno cuesta 6,000 pesos aproximadamente. El otro 28,500 pesos. La pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué la diferencia tan alta? Si en las características detalladas, ambos evidentemente tienen las mismas características. ¿Cuál es la diferencia en estos dos zapatos? Antes de darte la respuesta, me gustaría que tú me escribas en la caja de comentarios. Basado en estas características de los dos zapatos. ¿Tú cuál crees que pueda ser la diferencia? ¿Por qué uno tiene un precio mucho más alto que el otro? Antes de seguir en el video, te invito a que me escribas en la caja de comentarios. ¿Cuál crees tú que pueda ser el motivo que hace esta diferencia? Te voy a dar unos segunditos para que lo escribas o para que le pongas pausa al video. Te invito a, por favor, a que participes y a que me digas qué es lo que crees tú que hace la diferencia. Ok, ya después de mirar en las características y las fotos de ambos zapatos, entonces te voy a mencionar cuál es la diferencia entre estos dos zapatos. ¿Por qué uno cuesta 28,500 y el otro cuesta 300 dólares? La diferencia en el precio está en lo siguiente. La respuesta es la marca. La respuesta es la marca. Totalmente. Eso es la diferencia que hace que un zapato pueda costar 28,500 y el otro cueste 300 dólares. A la vista, ambos son exactamente idénticos. Bueno, no exactamente idénticos. La horma es diferente. La forma, o más bien, la forma del zapato es diferente. Pero el modelo y las características detalladas de cada uno de ellos son exactamente las mismas. Sin embargo, aquí podemos ver que el nombre de la marca pesa. El nombre de la marca tiene un factor muy, muy importante. Y es un factor muy pesado para determinar el precio de una marca. Eso es lo que hace la diferencia. La marca, eso, solamente eso, es lo que hace que estos zapatos de Louis Vuitton, estos Oxford negros, puedan ser vendidos a 28,500 pesos. Y estos zapatos de Ace Marks a 300 dólares. Si estos zapatos de Ace Marks, estas mismas fotos que estás viendo aquí en el canal. Estas mismas fotos estuvieran en esta página de Louis Vuitton. Estas mismas fotos estuvieran aquí. Y este logo, en vez de tener el logo de Ace Marks puesto, estuviera el logo de Louis Vuitton puesto en la suela. Ese pequeño detalle, ese pequeño cambio en el detalle, le daría el derecho al zapato a costar 28,500 pesos. Y las personas que vieran este mismo zapato exactamente igual, pero con el logo de Louis Vuitton en la boutique. Eso, con solamente eso, las personas que lo vean en la boutique pagarían sin lugar a duda esta cantidad que estás viendo aquí en la página de internet. La marca tiene un factor muy, muy, muy pesado a la hora de determinar el precio de un zapato y también a la hora de pagarlo. Bueno, muchas personas solamente por la marca, solo por la marca pagarían esta cantidad y no 300 dólares por el zapato. Eso, amigo, es un factor muy, muy, muy pesado. Y no solo en el mundo de los zapatos, también en la alta costura, en los autos y en todo lo que sea comercio en general. Ahí radica la principal diferencia. Como pudiste apreciar en el video del día de hoy, el factor marca es un factor que pesa mucho e influye mucho a la hora de ponerle precio al calzado. Y no solo al calzado, sino al concepto de la moda en general. Ropa, zapatos o cualquier tipo de artículo. El factor marca es un factor muy importante para el momento de determinar el precio del producto. Como pudiste ver en esta comparación, en esta comparación, ambas marcas, los zapatos tenían, eran modelos similares. Las características y los detalles eran bastante similares. Sin embargo, uno de ellos, solo uno de ellos, por ser Louis Vuitton, tenía, tiene la facultad de tener, de disparar el precio hasta los cielos. Y por ser Louis Vuitton, hay personas que son capaces de comprar ese zapato al precio que Louis Vuitton lo está poniendo. Si vamos a comparar unos zapatos de Louis Vuitton con unos zapatos de un rango de precios más bajo, en el cual es evidente que hay características que son diferentes, en ese tipo de, en ese tipo de ejemplificación, hay, con esos dos tipos de nivel de calzado, hay uno que es, una persona que es conocedora del mundo de la zapatería, te puedes dar cuenta enseguida que hay detalles que el zapato de calidad más baja no lo tiene en comparación a los Louis Vuitton. Pues estás comparando dos géneros de calzado, dos líneas de calzado diferentes, pero cuando ponemos unos Louis Vuitton con unos zapatos de un nivel más alto, como por ejemplo los Ace Marks, entonces ya la línea se vuelve un poco más delgada, ya las diferencias se hacen más sutiles, puesto que ya un zapato dentro del rango de los 300 dólares, como los Ace Marks, ya tienen, ya tienen características de zapatos de alta gama, el origen, el tipo de cuero, la construcción, ya es un zapato, es una mejor construcción de zapato, y ya comparar este tipo de calzado con los de alta gama, como en este ejemplo del día de hoy, puedes ver que ya las diferencias son muy, muy sutiles. Entonces, volviendo a la pregunta original de que si vale la pena conseguir o comprar unos zapatos de diseñador, entonces la respuesta a esto, la respuesta a esta pregunta yo creo que es depende de qué es lo que tú estás buscando. Si eres un purista de la zapatería que estás buscando relación calidad-precio en todos los aspectos técnicos del zapato, precio del zapato, origen del cuero, tipo de construcción y todos esos detalles, entonces bajo ese esquema yo creo que es mejor buscarte algún tipo de marca que tenga toda la calidad de construcción básica de un zapato para que pueda darte este valor que es el que tú estás buscando, como, bueno, repetimos de nuevo, la calidad del cuero, el tipo de construcción, el origen del calzado, que tenga todos esos detalles técnicos básicos que satisfacen las necesidades de un aficionado al mundo de la zapatería, como en este caso los zapatos de Ace Marks, tú puedes ver que tienen todos esos mismos detalles, que tienen marcas de alta gama como las de Louis Vuitton. No tienes el nombre de la marca, es un zapato que cuando te lo pones como no tiene logos, absolutamente nadie los va a reconocer porque no tiene ese logo característico. Pero tú como purista de la zapatería, tú no estás buscando reconocimiento, estás buscando ese aspecto de relación calidad-precio. Por lo tanto, ese es tu objetivo, por lo tanto, a ti no te importa el reconocimiento de las demás personas. Por el otro lado, te gustan los zapatos buenos y te gusta vestir cosas de marca, que por cierto, no tiene absolutamente nada de malo. Y adicional a esto, tú no tienes ningún problema con el presupuesto. Este tipo de rangos de precios de zapatos, no tienes ningún problema en pagarlos. Puedes pagarlos ya sea en el momento, puedes hacerlo a mensualidades, no tienes ningún problema, o sea, no te pesa el precio de los zapatos. O también adicionalmente, quizás dentro de tu círculo social, también conoces a otras personas que también les gusta lo bueno, también les gustan las buenas marcas y las buenas marcas de zapatos. Y estas personas a las cuales, con las cuales convives, también conocen de estas marcas de alta gama. Bajo esas condiciones, comprar estos zapatos de Louis Vuitton, o cualquier marca de alta gama, pues, ¿por qué no? O sea, tienes la oportunidad, tienes el presupuesto, y además son unos zapatos muy bonitos, que te los compres. No tiene absolutamente nada de malo. Incluso en el momento en que te pongas estos zapatos de Louis Vuitton, también tiene un factor importante respecto al sentimiento, a cómo te sientes cuando te pones este tipo de zapatos. El sentir que sabes que son zapatos muy buenos, sabes que son zapatos, que sabes que invertiste una buena cantidad de dinero para tener ese tipo de zapatos, es un sentimiento muy... te sientes invencible. No sé cómo describirlo. La alta zapatería y la alta costura también tienen ese detalle, no solamente el precio, sino lo que sientes al ponerte, ya sea el zapato o la vestimenta de estas marcas. Tienen ese efecto en el autoestima. Son zapatos o ropa que te sientes muy, muy bien cada vez que te los pones. Son productos que vas a disfrutar cada vez que te los estás poniendo. Bajo esas condiciones, o sea, no importa, puedes... Si puedes comprarlos, puedes adquirirlos, tienes la oportunidad, adquiérelos, disfrútalos. Que si hay personas que te dicen, no, oye, pues ¿para qué te compraste unos Louis Vuitton? Si hay zapatos que puedes conseguir lo mismo a precios mucho más bajos. ¿Y qué? O sea, yo los pude conseguir, los pudiste conseguir a ese tipo, a ese rango de precios. No importa, o sea, tú disfrútalos. Aquí que no, que lo que los demás opinen, eso no sea un factor para determinar qué tipo de zapato es el que vas a comprar o cuál es la ropa que vas a vestir. Aquí lo importante es tú mismo. Lo importante es que el artículo que estás adquiriendo no es lo que piensen los demás, es lo que pienses tú mismo. Si te gusta el artículo, tienes el recurso para adquirirlo, entonces adquiérelo, adquiérelo y disfrútalo. Si los demás te dicen que pudiste conseguir algo similar a precios más bajos, no importa. Lo importante, recuerda, lo importante es que tú disfrutes el artículo. Lo importante aquí es que el artículo que vayas a adquirir, que sea un artículo para que tú mismo lo disfrutes. Si tienes el presupuesto para unos Louis Vuitton, adelante. Sabes que los vas a disfrutar cada vez que te los pones, adelante. Ahora, también puede ser que tengas el presupuesto para unos Louis Vuitton, pero no, pero basado en estas características que acabas de ver, consideras que no, pues mejor para comprarme unos Louis Vuitton, mejor me compro dos o tres de Ace Marks o me compro unos de Cuadra y unos de Jean Pierre. También es totalmente válido. Aquí lo que va a determinar la decisión es cómo tú percibes el valor de los zapatos. O también en la otra instancia, no tienes el presupuesto para los Louis Vuitton, pero sí te alcanza para los Ace Marks. Como decíamos anteriormente, eres un purista de los zapatos. Estás buscando los aspectos técnicos del zapato. Relación calidad-precio. Y sabes que los Ace Marks tienen buen cuero, es de buena calidad, son hechos en Italia, tienen las mismas características, pero el presupuesto sí te alcanza. Por lo tanto, sabes que vas a disfrutar de los Ace Marks, entonces adquiere los Ace Marks. El punto importante aquí es que el calzado que vayas a adquirir, que no sea por lo que van a decir los demás, sino por lo que tú sientes al momento de adquirir ese calzado o ese artículo que vayas a adquirir. Que sea cual sea la marca o sea cual sea el precio que vais a pagar por ese artículo, sea un artículo que adquiriste por ti, no por los demás. Y que también sea un artículo que tú sabes que lo vas a disfrutar, lo vas a usar y vas a sentir esa emoción cada vez que lo utilizas, que uses y que disfrutes ese artículo. Esas son las características más importantes que tienes que tomar en cuenta al momento de comprar un par nuevo de zapatos o de cualquier tipo de artículo. ¿Qué opinas respecto a las conclusiones que estoy haciendo en este video? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿En desacuerdo? ¿Crees que lo importante a la hora de comprar zapatos es la relación calidad-precio? ¿Crees que lo importante es la marca? ¿O crees acaso que estoy yo en lo correcto? Lo más importante no es ni la calidad ni la marca, sino lo importante es que tú mismo disfrutes lo que acabas de adquirir. Te invito a que me lo escribas en la caja de comentarios y me dejes tu opinión. Espero que el video haya sido de tu agrado y nos vemos pronto.